La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, llamó este sábado a luchar por los valores europeos, defender la libertad y rechazar el odio, el racismo y el antisemitismo, al recordar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, erigido para impedir a sus ciudadanos el tránsito hacia el mundo occidental. La canciller visitó la Capilla de la Reconciliación que se halla junto al Memorial del Muro de Berlín, donde asistió a un servicio religioso. En esa capilla, uno de los lugares históricos y emblemáticos de Berlín, que representa la división que vivió la ciudad tras la edificación del Muro, Merkel exhortó a defender los valores fundamentales de Europa y a comprometerse con la democracia, la libertad, los derechos humanos y la tolerancia. Poco antes, Merkel depositó una rosa en el lugar donde se alzó el Muro, acompañada por los presidentes de Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, según indica la Dolce Vélez. Allí, el presidente alemán, Frank-Walter Stenmayer, agradeció a los mandatarios de estos países su importante contribución a la reunificación alemana. Bajo la lluvia, Alemania celebra este sábado el aniversario de la caída del Muro de Berlín, construido por la Alemania comunista en 1961, con una serie de eventos dedicados a uno de los momentos más determinantes de la historia europea moderna.